Ya vimos cómo ingresar puntos de manera manual. Ahora aprenderemos a ingresar mayor cantidad de puntos de manera automática desde una hoja de Excel. El proceso es muy sencillo. Tenemos este archivo CSV delimitado por comas, que contiene todos los puntos de un perímetro. Para poder ingresar estos puntos, primero uniremos todos sus datos, usando la siguiente fórmula. Igual, concatenar, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor este, punto y coma, comilla, coma, comilla, esto sirve para ingresar una coma entre cada valor, punto y coma, seleccionamos el valor norte, punto y coma, comilla, coma, comilla, punto y coma, seleccionamos la celda que contiene la cota. Ahora, cerramos paréntesis y Enter. De esta manera unimos en una sola celda todos los datos. Extendemos la fórmula para todos los puntos y copiamos estos datos. Vamos a AutoCAD, seleccionamos dibujo, puntos múltiples y pegamos los datos en la barra de comandos. Buscamos los puntos ingresados. Con estos puntos podemos dibujar el contorno del perímetro, por ejemplo. De esta manera ingresamos todos los puntos con coordenadas que necesitemos, con este método simple y práctico. Buscamos todos los puntos, cabrón, coma, pincenemos el tarifismo.